Hola, ¿qué tal? Muy buen día y feliz comienzo de semana a cada uno de los fieles seguidores como usted que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de las redes sociales de Mundo Hispánico. Le saluda su reportero Mario Guevara desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Hoy tengo una historia muy interesante que contarles. Y es que por fin se acaba de cerrar el capítulo de los pastores que agredieron a los policías. Esta es una de las noticias más sonadas en Georgia en la última década y por fin acaba de tener un punto y final. Se trata del caso de los Cruz, una familia pastoral que se hizo famosa a nivel nacional e internacional por haberse enfrentado a una pareja de policías. Y es que un tribunal del condado de Gwyneth acaba de emitir sentencia en la última de las personas involucradas en este violento altercado. Un juez estatal condenó a Cristina a purgar cinco años de prisión por haber obstruido a la justicia y arrebatado la pistola eléctrica Taser a un representante de la ley. Como recordaremos el uniformado llegó ese día a la iglesia en Lilburg para tratar de recuperar a una menor de edad que se encontraba ahí sin el consentimiento de su madre. Pero en lugar de dejarlos pasar y que se llevaran al adolescente, Cristina, su esposo Wilmer y su hijo mayor que lleva el mismo nombre del padre optaron por enfrentarse a los oficiales por lo que todos acabaron tras las rejas. En junio de este año Wilmer y su joven hijo de 18 años aceptaron el trato de la fiscalía y se declararon culpables de las acusaciones a cambio de una sentencia menor. Gracias a ese acuerdo, ambos fueron sentenciados a 16 meses de prisión, tiempo que ya estaban por cumplir, pues el incidente ocurrió en marzo de 2018. Sin embargo, Cristina optó por declararse inocente por lo que fue enjuiciada. Ella y su abogado estaban seguros de que saldrían bien librada del juicio pues al final de cuentas fue la que menos cargos se enfrentaba ya que físicamente jamás agredió a los oficiales. Pero para su mala suerte un jurado de la localidad la encontró culpable por lo que le cayó todo el peso de la ley. Ninguno de los 15 miembros del jurado le creyó su versión de que ese día le quitó la pistola eléctrica a uno de los uniformados por amor con el argumento de que sólo estaba tratando de defender a su familia. De haber aceptado el trato de las autoridades, Cristina ya estaría en su casa al lado de sus hijos, pero se la jugó y acabó muy mal. Para colmo de males, la semana pasada el Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE, deportó a su esposo Wilmer para su natal El Salvador, pues ya había cumplido su condena. Wilmer, el hijo mayor de la pareja ya recuperó su libertad bajo palabra. De hecho, fue uno de los testigos a favor de su madre, pero de nada le sirvió. El defensor de Cristina cree que el veredicto fue una injusticia del sistema en contra de su cliente, ya que todo se debió a que simplemente el gobierno quería mandarle un mensaje a la comunidad de que nadie se puede meter con la policía. Irónicamente, a Cristina terminó yéndole peor que a su esposo y a su hijo, a pesar de que fue la que menos daño le hizo a los agentes el día de la trifulca. Y ojalá que casos como este sirvan de ejemplo a nuestra comunidad, que es muy importante acatar la ley y sobre todo respetar al máximo la integridad de los representantes de la justicia. Con esta historia me despido. Lamentable noticia para la familia Cruz y su congregación. Soy su reportero Mario Guevara desde Atlanta, Georgia. Recuerde, lo vio primero aquí. Hasta la próxima.